Gracias. También los diferentes acuerdos ministeriales y lo que se espera llegue en la ley de apoyo humanitario. Una reforma laboral es algo que la gente se viene preguntando sobre lo que se ha conocido hasta el momento. Sí, efectivamente la Asamblea Nacional, como usted sabe, aprobó la ley de apoyo humanitario enviado por el Ejecutivo y que justamente ahora está en manos del señor Presidente de la República para el ejecútese o el veto. Debo indicarme que en esta ley, proyecto de ley de apoyo humanitario, es la parte medular de esta ley en los acuerdos, los acuerdos que deben de arribarse en distintas esferas por los efectos de la crisis sanitaria, económica y social, y con el fin de que se ajusten a la realidad que vive nuestro país. Recuerde usted que al Ecuador lo sacamos todos y juntos podremos reactivarnos para así salir adelante. Entonces, en lo que se refiere a la cartera de trabajo, este proyecto de ley de apoyo humanitario, lo que busca a toda costa es preservar las fuentes de trabajo, que es uno de los ejes principales del gobierno nacional, porque tenemos cuatro ejes en el gobierno nacional, que salud, alimentación, empleo y dolarización. Entonces, en lo que respecta a mi cartera de trabajo, nosotros tenemos que, a toda costa, mediante el diálogo, buscar que las partes, actores de la relación laboral, trabajadores y empleadores, cambien al momento que quieran llegar a esos acuerdos, producto de cambiar las condiciones económicas, que el vínculo laboral es con el fin justamente de garantizar la estabilidad laboral y también es muy importante la sostenibilidad de las empresas. Entonces, el acuerdo, tal como está aprobado por la Asamblea Nacional, debe ser directo y bilateral entre trabajadores y empleadores. Entonces, nosotros, nosotros, como Ministerio de Trabajo, estamos en la obligación de vigilar, supervisar y controlar estos acuerdos que se arriben entre trabajador y empleador que estén enmarcados dentro de la norma constitucional y la norma legal. Eso es muy importante, que nosotros, como Ministerio, vamos a estar constantemente monitoreando y vigilando que estos acuerdos se respeten los derechos de los trabajadores, toda vez porque los derechos de los trabajadores son insangibles e irreversibles. También nos indica este proyecto de los acuerdos que los empleadores tienen que presentar al trabajador con estado financiero de las empresas y utilizar los recursos con total transparencia. No podrán distribuir mientras estén vigentes los acuerdos, sin ir endos, así como no podrán tampoco reducir el capital mientras estén vigentes estos acuerdos. Entonces, esto es muy importante. Hoy por hoy, los acuerdos, acuerdos que tienen que mantenerse constantemente, más que todos en estos momentos de crisis, que vive país sanitaria, económica y social, para así salir adelante y mantener el empleo, que es lo más importante el empleo, porque de otra manera sería agravar mucho más la crisis. Y para esto tenemos que justamente hacer grandes sacrificios entre empleador y trabajador y tener buena voluntad, tanto el empleador como el trabajador, para buscar el equilibrio de la relación laboral. Ministro, una de las cosas que como base del derecho laboral siempre se ha enseñado es que la parte débil en la relación laboral es el empleado, es el trabajador. ¿Cómo garantizar que estos acuerdos se lleguen de mutua voluntad, que sean efectivamente, es un acuerdo y no imposiciones? Por supuesto, lo que usted acaba de decir es lo correcto. El trabajador es la parte más débil de una relación laboral y justamente tanto las autoridades administrativas, en este caso nosotros como ministerio y las autoridades judiciales, estamos en la obligación de amparar y proteger al más débil de la relación laboral. Aquí, si existe entre una norma y otra norma una duda, estamos por obligación siempre favorecer a la parte más débil aplicando el aforismo indubio pro labores, caso de duda a favor del trabajador. ¿Y ahí qué? Para que no se viole ninguno de los derechos y garantías del trabajador, el Ministerio del Trabajo va a estar vigilando y controlando estos acuerdos, porque estos acuerdos tienen que ser unidos a la página del Sistema Único de Trabajo a fin de hacer nosotros las verificaciones y los controles necesarios para efectos de que en ningún momento se violente norma constitucional o norma legal. ¿Cuál es el procedimiento de estos acuerdos? ¿Pueden ser únicamente hechos en una hoja simple? ¿Hay algún protocolo? ¿Es requerido tal vez hacer un reconocimiento de firmas ante un notario? ¿Cuál es el procedimiento, ministro? Bueno, el procedimiento es de manera directa y bilateral entre trabajador y empleador. Eso es lo que establece el proyecto de ley de apoyo humanitario. Luego, pues, para su aplicación, pues, tendrá que dictarse el reglamento por parte del Ejecutivo. Un reglamento para la fiel aplicación de esta ley de apoyo humanitario, una vez que entre en pleno vigor la mencionada ley. Días atrás, en nuestra ciudad, usted mantuvo un espacio de entrevista con un medio televisivo y nos hicieron llegar la siguiente consulta. ¿A qué se refería usted como ministro de Trabajo cuando hizo referencia que esta entidad está para proteger a los débiles empresarios? ¿Pudiera usted aclarar esta frase? Bueno, yo jamás he dicho que hay que atamparar a los débiles. Si nosotros revisamos detenidamente mi entrevista en cadena nacional, yo he indicado como ministro de Trabajo. Porque recuerde usted que yo soy ministro de Trabajo, no solamente de los trabajadores, sino de los empleadores. Toda vez que el Código de Trabajo regula las relaciones entre trabajadores y empleadores, tanto el trabajador como el empleador tienen derechos. Los derechos tienen que respetarse de una parte y de otra parte, que son los actores de la relación oral. Lo que yo he indicado de manera frontal, fehaciente y categórica, es que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. Esto lo indica la norma constitucional y el Código de Trabajo. Y es deber como autoridad administrativa, que estoy al frente del Ministerio del Trabajo, es velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores. Como vuelvo y repito, si se existiese en un momento determinado una duda entre una ley y otra ley, estamos en la obligación constitucional y legal de amparar al más débil, aplicando, como le dije, el aforismo en caso de duda a favor del trabajador. También dije que hay que defender los derechos de los empleadores para que... ¿Por qué? Porque son parte de la relación laboral. Yo quiero buscar el equilibrio entre trabajador y empleador y que como Ministerio del Trabajo nosotros somos motivadores, moderadores para que se dé diálogo social. A través de este diálogo social llegar a grandes acuerdos que la misma Constitución Política de la República en Ecuador establece que mediante el diálogo social se pueden solucionar conflictos de trabajo para así suscribir acuerdos. Pero que acuerdos que tienen, como vuelvo y repito, dentro de la norma constitucional y legal. Esa ha sido mi intervención. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar en medio entre el trabajador y el empleador. Y siempre, lógicamente, de existir dudas, tengo que favorecer a la parte más débil que es el trabajador. Y así mismo los derechos del empleador tienen que respetarse porque en la relación laboral convergen dos partes, trabajador y empleador. El Ministerio de Trabajo ha podido determinar quizás un uso doloso a la terminación de la relación laboral por fuerza mayor que hoy, más que nunca, por esta pandemia del COVID-19 pudiera estarse usando. Bueno, se han estado ciertos empleadores utilizando la causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo. Es una causal, ¿verdad?, legal. Al decir una causal legal, quiere decir que se termina una relación laboral por una causa legal que está previamente determinada a las causales legales en el artículo 169 del Código del Trabajo. Y, concretamente, el numeral sexto indica y establece que por caso de fuerza mayor o caso por tuito, que imposibiliten el trabajo. Escúchese bien, que imposibiliten el trabajo como ser un terremoto, un incendio, una guerra, una plaga de campo o cualquier otro acontecimiento extraordinario que no se pudo prever y previniendo no se lo pudo evitar. Entonces, pero el Ministerio del Trabajo ha dictado un acuerdo ministerial. ¿Con qué fin? Con el fin que los empleadores que hagan uso de esta norma legal, ¿verdad?, lo notifiquen dentro de las 24 horas al Ministerio del Trabajo. Y así mismo notifiquen al trabajador. Y tiene que el empleador sustentar, sustentar que pase de que aplica el numeral sexto de 169. Y de forma inmediata se va a un inspector del trabajo a verificar y constatar, ¿verdad?, para elevar una acta correspondiente. Y así mismo es obligación del Ministerio del Trabajo verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores. Entonces, el sector tiene que solicitar la documentación pertinente para ver si el empleador está cumpliendo con sus obligaciones que determina claramente el artículo 42 del Código del Trabajo. Y en el evento que no tenga la documentación en esos instantes, ¿qué es lo que tiene que hacer el inspector? Concederle un término de cinco días para que justifique el cumplimiento de sus obligaciones. Si no justifica, se levanta un expediente administrativo y de ser el caso se procede a la sanción correspondiente. Así está actuando el Ministerio del Trabajo. Siempre velado por el cumplimiento de las obligaciones en favor de los trabajadores. Porque esa es nuestra misión como Ministerio del Trabajo. Ver que se estén cumpliendo con las obligaciones como son afiliación al seguro, pago de décimo tercera remuneración, décimo cuarto, reglamento interno del trabajo, reglamento de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en eso, hemos invitado todas las instrucciones a los señores inspectores del trabajo del país que estén pendientes constantemente verificando el cumplimiento de las obligaciones laborales. ¿Qué tipo de operativos se están llevando a cabo a propósito de todas estas regulaciones que empiezan a darse, empiezan a ser operativas, empiezan a presentarse? ¿Cuáles son los controles y con qué frecuencia se las está haciendo para verificar que se cumplan? Claro. Nosotros llevamos a diario estos operativos a nivel nacional porque tenemos dentro del sistema único de trabajo que se han terminado los contratos individuales de trabajo por desfile de efectivo, por el numeral sexto, el artículo 169 del Código del Trabajo que ha hecho un capié por acuerdos de las partes y por otras causas determinadas de la ley. Entonces, tenemos nosotros como sistema único de trabajo registrado a la fecha 115 mil terminaciones de contratos individuales de trabajo. Y tenemos entendido que muchos trabajadores por varias circunstancias no han podido ingresar sus denuncias al sur. Y hoy, por ejemplo, que está ya Guayaquil, por ponerle un ejemplo, el semáforo amarillo, están concurriendo muchos trabajadores a poner sus denuncias a través de un formulario donde determinan que han sido despedidos o se les ha aplicado el central sexto 169 del Código del Trabajo. Entonces, ahí nosotros tendríamos ya una información más veraz y completa. Pero nuestra misión es estar en el día a día controlando que se cumpla el empleador sus obligaciones. Esa es la misión que nos hemos impuesto como Ministerio de Trabajo, hacer que se cumplan los derechos de los trabajadores. Acá en Cuenca también estamos ya en semáforo amarillo. Sin embargo, mucha gente por las diferentes actividades quizás no tenga la oportunidad de acercarse al Ministerio de Trabajo de manera presencial. ¿Cómo puede hacer llegar las diferentes denuncias que pueden tener? ¿Cómo comunicarse al Ministerio de Trabajo para pedir ayuda? Bueno, al Ministerio de Trabajo también se puede comunicar a través de las redes sociales del Ministerio. Entonces, una vez que se haga llegar a través de las redes sociales del Ministerio, nosotros también de forma inmediata actuamos porque tienen ya todas las instituciones los señores inspectores de trabajo que en el momento que se reciba una denuncia inmediatamente procedan para que levante su pacta y de esta manera quede constancia por qué motivo, razón, y constancia se terminó un contrato de trabajo. Y le digo esto porque justamente el Ministerio de Trabajo ha dado muchas herramientas, muchas herramientas a raíz de que entramos en emergencia sanitaria del 6 de marzo del 2020. Herramientas a efectos de qué? A efectos de que se mantenga la estabilidad laboral y no se produzcan los despidos intelectivos porque es una de las grandes preocupaciones del gobierno nacional es preservar la fuente de trabajo. Como consecuencia de esto es necesario indicarle que el señor presidente de la república en su mensaje a la nación indicó de manera clara y precisa que a partir del 25 de mayo del 2020 que ya está en plena vigencia se puede acceder al crédito reactiva de Ecuador que cuenta con 1.150 millones ¿con qué objeto? Con el objeto de cubrir las nóminas así como los costos operativos de las micro pequeñas o medianas empresas créditos que se los pueden realizar en el banco del pacífico con un interés de hasta muy importante esto de hasta el 5% a 3 años plazo y 6 meses de gracia que eso lo anunció el señor presidente inclusive habló en su mensaje a la nación que este gobierno está dirigido para este último año que le queda en sus funciones como presidente constitucional de la república cuatro ejes que son salud dinero alimentación empleo y solarización que a nosotros como como ministerio de trabajo nos toca pues el tercer eje que es el empleo la sostenibilidad del empleo entonces precisamente para esto es que estamos llevando a efecto constantemente el propio diálogo social y buscando los acuerdos porque el único fin de salir adelante es con la unión porque unidos todos sacamos al país adelante y la unión hoy más que nunca se hace muy necesaria entre trabajador y empleador tienen que ambas partes que conocen la realidad de su empresa buscar acuerdos buscar entendimientos para que así se mantenga el empleo porque si no ante esta crisis y tener la persona sin un empleo pleno sería totalmente agravar más la situación para eso pues hay que ser grandes sacrificios y colaboración de parte a parte y si se está teniendo mucha acogida esto de los acuerdos porque nosotros estamos como le indicé anteriormente siendo desmotivadores para usar estos acuerdos muchísimas gracias al abogado Luis Poveda quien es ministro de trabajo que nos ha acompañado en este espacio de la hora clave de la W estaremos seguramente atentos de el desempeño de las leyes y acuerdos ministeriales que se van dando en el país en contexto de una pandemia que ha llegado para quedarse un tiempo más y cuanto más se necesita seguramente buscar los consensos para salir adelante de este difícil momento gracias ministro gracias a usted por la entrevista y a las órdenes siempre luego gracias gracias